Y el récord de Zaragoza, el campeón del mundo, 36 victorias, 4 derrotas, de las 36 victorias, 18 knockouts. 42 victorias tiene Lee, con 6 derrotas y 22 knockouts. Vámonos inmediatamente a la ciudad de Chowchun City, en Corea. Vienen ustedes en el tremendo, impresionante marco, suena la campana, se inicia el combate. Daniel Zaragoza con los pantalones amarillos, el retador número uno del Consejo Mundial de Boxeo. Pantalones azules, Seulchung Lee. Una pelea extraordinaria, Tony, porque los dos, no solamente, bueno, campeón del mundo Zaragoza, y en busca de la corona Lee, sino que además también Lee, desde hace tiempo, está en la antesala misma de pelear por un título del mundo. Es uno de los valores reconocidos potencialmente como campeón del mundo en todo el Oriente. Y en Corea, actuando como local, es un rival de riesgo para cualquiera. Una verdadera multitud, un marco espectacular. Corea disfruta del boxeo a gran nivel, permanentemente. Ha visto grandes combates y en esta categoría son, evidentemente, una gran potencia. Para dónde es tú y yo estamos en el primer asalto, amigos. Esto está paxado a 12 asaltos. Esto es Deportes Tremundo, amigos, de costa a costa. Con la derecha metió ahí el retador, Seulchung Lee, con los pantalones azules. Daniel Zaragoza, el campeón del mundo de México, 31 años de edad. El retador tiene 28. La experiencia, buenos récords. El noqueador, el coreano, tiene 22 triunfos por la vía rápida de 42 combates. Ya se han percatado ustedes que Zaragoza, como boxeador surdo, que sale con derecha en punta y trata de buscar o de mantener la distancia, rotando permanentemente, ha, de alguna manera, también mostrado rápidamente su juego técnico. Y, por ende, crecen sus posibilidades en la medida que puede entrar y salir. La batalla corta, la batalla fragorosa, favorece definitivamente al coreano, que es un peleador nato. Cuando la distancia apropiada, el campeón del mundo, Daniel Zaragoza, con una soberbia izquierda, aquí arremetía desordenadamente al retador. El público que reacciona ante la arremetida de Seulchung Lee, el retador número uno del Consejo Mundial, hasta este campeón del mundo mexicano. Bueno, viajó, bueno, pues, muchas millas y muchas horas de vuelo hasta la ciudad de Seulchung City, en Corea del Sur. Y, además, también una bolsa magnífica para esta categoría. Los boxeadores mejor pagos, evidentemente, en las categorías mínimas, son en Corea, en Tailandia, es decir, en los países donde son, reiteramos, una gran potencia mundial. Buena derecha del campeón del mundo, Daniel Zaragoza. Buena derechas e izquierdas que no llegaron a destino. El campeón del mundo, aquí, como siempre, invistiendo este retador. El público empieza a emocionarse en el primer asalto. Recuerden, amigos, esto está pactado a 12. Consejo Mundial de Boxeo. Suena la campana, finaliza el primer asalto, amigos. Esta es en la categoría Super Gallo, 122 libras. Esto sucedió el pasado 29 de mayo. Aquí tenemos algunas de las escenas que pueden también mostrar a ustedes cuáles son las intenciones de los dos. Acortando la distancia, Lee buscando el desborde permanente, saliendo rápidamente con pasos laterales. Generalmente hacia su derecha, Daniel Zaragoza, que dio la sensación en estos primeros tres minutos de ser un boxeador dotado técnicamente con superioridad a su rival. Aunque el primer round fue muy equilibrado, fue muy parejo. Creemos que un primer round de empate es lo que habrán otorgado los jurados. La pelea todavía no está estructurada. Aunque, claro, los dos han denunciado ya su intención técnica en este combate. El hermoso marco para esta pelea por el título mundial, Super Gallo. En las 122 libras suena el silbato, invitan los segundos afuera. Para reiniciarse el combate suena la campana, ahora sí. El campeón del mundo zurdo, Ortodoso sale con el jab de derecha para rematar de izquierda. Se le dificulta el accionar al boxeador coreano con guardia natural. Creo que se le dificulta mucho más porque es un boxeador que pega muy duro con derecha y no tiene el ángulo apropiado para pegar. Aparece mucho más distante la posibilidad de entrar con la mano derecha, teniendo en cuenta que parte con la derecha su rival, el mexicano Zaragoza. Buscando la distancia y leal. Ambos con el mismo peso, la balanza. Ustedes me gustan la reacción del público por cualquier cosa que haga el retador número uno del Consejo Mundial, el coreano. Y falló Zaragoza, aprovechó bien arremetiendo, pero desordenadamente, Joe Chung Lee. Con la derecha ahí, en la llave, Zaragoza, el campeón del mundo. Claro, no correrá riesgo Zaragoza en la medida en que maneje la pelea a la distancia. Con esa derecha en punta, entrando y saliendo y con movilidad permanente. Insistimos en que la mejor posibilidad del boxeador local está dada en desborde, quizá en desorden, sí, pero en la llegada a la zona media donde pueda aplicar sus golpes, que generalmente son golpes ascendentes. Observen ustedes, las dos manos del coreano se mueven casi en el mismo ángulo y con la misma velocidad. Más cauteloso, el retador, el coreano, ya tomando la iniciativa, el campeón del mundo. Intercambio de golpes, amonestación del señor árbitro. Intercambio de golpes, amonestación del señor árbitro. Otra derecha más de Daniel Zaragoza, el mexicano que viajó hasta Corea, hasta la ciudad de Joe Chung City, para defender su pueblo. Está haciendo ya estrado la derecha de Zaragoza. Observen la cara del retador, ya tiene las marcas de esa mano que implacablemente, en forma permanente, va colocando a manera de llave, a manera de apertura de cada uno de sus golpes. Está dominando Zaragoza el combate con una gran facilidad. Todavía, desordenadamente, busca el coreano, pero todavía no alcanzó a cuajar un trabajo elaborado. Vean el que dice. Tres buenos golpes, contundentes del retador. ¡Oh! Izquierda y derecha, ambos ingresaron a las caras del campeón del mundo. Se emociona el público, amigos. Esta pelea por el título mundial, super gallo, consejo mundial, 122 libras. Esto es Deportes Telemundo, amigos, de costa a costa, a toda la nación. Estando con las facilidades de la televisión coreana, especialmente para Deportes Telemundo. Lo echó también al campeón del mundo, colocó una buena derecha y otra más. Cuando la campana finaliza el segundo asalto, amigos. Creo que el único error técnico que muestra Zaragoza en estos dos primeros capítulos es quedar muy desguarnecido cuando lanza las manos. Vean ahí. Es el momento más difícil para él porque es generalmente un boxeador que busca una mayor actividad. Va muy desarmado. Vean ustedes con las manos muy abajo cómo recibe la contraofensiva del coreano. Que tiene muchas limitaciones. Es verdad que pega generalmente con golpes abiertos. Que lanza golpes hacia adelante desordenadamente. Pero que es un hombre muy difícil y muy peligroso porque, como todos los boxeadores de Corea, da la sensación de tener una gran fortaleza física. Domina Zaragoza la pelea aunque camine hacia atrás. Él es el que está manejando el ritmo del combate y él tiene un leve margen de ventaja en estos dos primeros rounds. Suena el silbato. Invitan a los segundos. Fuera. Va a renunciarse el combate. Recuerden, amigos, esto está pactado a 12 asaltos. Consejo Mundial de Boxeo. Suena la campana. Ingresamos al tercero. Siempre la iniciativa por parte del campeón del mundo. Este zurdo que busca acorralar a su contraincanto el retador número uno del Consejo Mundial. Seguindo ese camino con la derecha para rematar de izquierda a Zaragoza. Buscando la distancia adecuada para poder conectar a esa con un buen jab. Recuerden, amigos, que inmediatamente después de este combate está pactado a 12 rounds. Continuamos con esta cobertura de los peloteros hispanos en las grandes ligas de béisbol. Que se vaya, que queda mucho más aquí en Deportes Telemundo. Muchísimas gracias, amigos, a todos ustedes por la inmensa cantidad de correspondencia que hemos recibido aquí. En Telemundo Productions, sede de Deportes Telemundo. Pues sí, muchísimas gracias por sus comentarios. Y sus camisetas serán enviadas un tiempo prudencial a todos los que se han molestado en escribirnos. Y por supuesto agradecemos su palabra de aliento. Aquí seguiremos, amigos, leyéndole lo mejor en el Deporte Mundial. Estamos en esta pelea por el título mundial. Super Gallo, 122 libras. El campeón del mundo del mexicano, Daniel Zaragoza. Con los pantalones amarillos. El retador número uno, Cheung Hong Lee. Y amplio dominio de Zaragoza ya, demostrando a su favor una técnica evidentemente superior, con buen estilo. Cuidado con esa cabeza del coreano que va hacia adelante, primero con la cabeza y luego con los puños. De cualquier manera, muy atento, entrando y saliendo. El trabajo de Zaragoza es perfecto y reiteramos. Salvo alguna falla técnica en lo personal, en quedar desguarnecido cada vez que lanza las manos, lo suyo ha sido realmente importante. Está dominando la pelea con una gran solidez, con una gran seguridad y es el que maneja el combate. No le ha dado el ángulo para el disparo de las manos al Toriano en ningún momento. No ha arriesgado. Entra, sale, pega con un muy buen balanceo. Buen trabajo de mi caso. Dos buenas izquierdas de Daniel Zaragoza llegando a destino, remeciendo al retador. Y continúa el asedio, continúa con la iniciativa, continúa también sacando las manos apropiadamente. Miren ustedes, sobreviva izquierda. Lo clarísima a la humanidad de Cheung Hong Lee, el retador. Otra izquierda más y eso duele. Va tomando mayor control del combate el campeón del mundo, Daniel Zaragoza de México. En la medida en que funciona mejor Zaragoza, quedan al desnudo las limitaciones técnicas de Lee, que se hicieron mucho más sostenibles en este tercer round que está por terminar. Llenó la campana, amigos, finaliza el tercer asalto. Y a medida que van corriendo los rounds de esta pelea, salvo esos golpes aislados, muy abiertos, repetidos por parte de Lee, sin mayores variantes, vean. Son dos golpes abiertos. No ha mostrado una mayor diferencia que las anteriores en lo que hace a una clara, a una superior manera de efectivizar el boxeo de Daniel Zaragoza. Que reiteramos, está cumpliendo un trabajo muy inteligente, lo está haciendo con una gran frialdad. Vean ustedes cómo él maneja las distancias y los ángulos para pegar. Aún retrocediendo, es quien sigue colocando las manos. Y entendemos que hay ahora una diferencia mayor para el mexicano. Ganó el segundo y el tercer round sin discusión. Y podemos entender que el primero fue equilibrado. El silencio, el marco de público que está en el estadio, está por sí solo demostrando que las tarjetas hasta ahora favorecen al mexicano. Así es, es indicativo. Suena la campana. Ingresamos al cuarto round, amigos. Recuerden que ustedes, durante el transcurso del programa, presenciarán la información de dónde escribir aquí a Deportes Telemundo para recibir en un tiempo prudencial su camiseta recordatoria de este programa Deportes Telemundo, amigos. Así que tengan listos un papel y lápiz para escribir el apartado postal de Deportes Telemundo en el sur de la Florida. En golpe colocó el campeón del mundo, remeciendo nuevamente al rétalo. Daniel Zaragoza tomando el control del combate. Muy difícil para un boxeador foráneo ganar en Corea del Sur. El mexicano defendiendo su corona ante este rétalo número uno del Consejo Mundial, Cho Chung Lee. Daniel Zaragoza, el campeón mundial de México con los pantalones amarillos. Uno de los pocos campeones mundiales que se arriesga a ir a disputar su corona en Corea, donde generalmente todo el mundo sale sin la corona aunque no lo haya merecido. Es decir, sobre todo en Oriente se ha hecho casi tradicional que siempre ganan los boxeadores locales, salvo cuando pierden por no cabo. De cualquier forma, lo de Daniel Zaragoza es muy ponderable porque ir a jugar una corona en ese ambiente, en el que hace el ambiente del público que es muy correcto, en el que hace el ambiente de los jurados y los intereses que maneja el boxeador del Oriente es realmente significativo. Sigue manejando Zaragoza la pelea con una gran facilidad. Yo creo que quien se siente en este momento frente al aparato de televisión se da cuenta de lo que ocurre entre uno y otro. Hay una marcada diferencia técnica, una gran facilidad para entrar y salir. Zaragoza está luciendo un gran estilo y por el contrario, el coreano da muestra de grandes comunicaciones. Hasta ahora da la sensación de no saber a qué está peleando. En el momento reacciona y cualquier reacción del coreano pues arranca. Bueno, pues la admiración de la gran cantidad de espectadores fanáticos, aficionados que están en esta ciudad de Chowchun City, en Corea del Sur, presenciando este combate por el título mundial. ¡Super Gallo! 122 libras del Consejo Mundial. Daniel Zaragoza, el monarca. Bueno, pues sí, imponiéndose temprano en este combate que está pactado a 12 o menos. Ahora las reacciones muchas veces, hay mucho guantazo ahí, puesto que arremete con todo. Con poder defensivo por parte del campeón del mundo que ahora saca izquierdas y derechas. Y todas llegan a destino. Y esos son puntos. Y además la cara del coreano está denunciando que comienza a recibir una verdadera punta. Es sin apurar ese Zaragoza, ha ido manejando la pelea. ¿Ven ustedes? Él agarró la medida de la distancia y cuando arremete desordenadamente el coreano, como en esta ocasión que falla, ahí está colocando la buena izquierda. Daniel Zaragoza. Arremete muy desordenadamente el coreano y mire, lo explica estupendamente. Finaliza el round, amigos. John Chun Siri en Corea del Sur. Se revisa el combate. Estamos en el quinto. Esto está pactado a 12, título mundial. ¡Super Gallo! Versión Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de las 122 libras. El campeón del mundo de México, pantalones amarillos, Daniel Zaragoza. El retador número uno de Corea, Cheo Hong Lee. Va a tener mayor solturo, mayor éxito Zaragoza en la medida en que siga moviéndose, desplazándose y marcando el ritmo de la pelea. Cuando la pelea se hace alocada, desordenada, ahí seguramente van a crecer las posibilidades del desafiante. Que ha mostrado muchas limitaciones técnicas por una gran audacia y una gran valentía. Aunque claro, está desbordado y no entiende bien qué es lo que pasa. Desbordado no en lo físico, sino en lo técnico. Apunta y pega con una gran facilidad el campeón del mundo que ha dominado el segundo, tercer y cuarto capítulo de esta pelea pactada a 12. De una buena izquierda, el campeón del mundo, Daniel Zaragoza. Remeciendo nuevamente al retador. Con la iniciativa, con los mejores golpes, sacando mejor las manos el campeón del mundo. Simplemente esporádicas arremetidas de este voluntarioso boxeador coreano. Bueno, que está buscando el título mundial en su país, en Yochun City. Con la iniciativa para el campeón del mundo, para aguantarle la cabeza al retador Lee. Otra sólida izquierda, sólida derecha también. Da la sensación Zaragoza a veces de pegar a plena voluntad, es decir, de apuntar y pegar. Porque es muy difícil errarle a un boxeador como Lee, que para todas con la cabeza. Es decir, no tiene el menor desplazamiento de cintura, no tiene ningún tipo de variante defensiva. Él solamente va hacia adelante, aguanta y trata de conectar las manos. Como es un experimentado profesional, lo suyo ya es grave. Porque a esta altura, y con tantos golpes encima, es muy difícil aprenderlo. Así es. Está recibiendo muchísimo. Y baja la guardia peligrosamente, y eso es lo que aprovecha el campeón del mundo para colectar. Sólidos golpes, ahí una buena derecha al retador. Se entusiasma el público, pero nada más que eso, ahí está nuevamente a la carga el campeón del mundo. Entra en el intercambio y la mejor parte para Daniel Zaragoza de México. Una estación por parte del señor árbitro. Otra izquierda, todo entra, otra más. Sí, sí, la para toda con la cara, y es que podría no hay vuelta. Y además, hay algo muy importante, el ritmo de la pelea, es lo que maneja muy bien Zaragoza. Aquí no hay corridas alocadas, aquí no hay desbordes. Él lleva la iniciativa entrando y saliendo y manejando a voluntad del combate. Una verdadera tunda a esta altura de la pelea, cuando está promediando este quinto capítulo. Recibe muchos castigos cuando suena la campana, amigos, finaliza el quinto asalto. Nosotros en la tarjeta tenemos adelante al campeón del mundo, ya por tres o cuatro puntos, clarísimos por lo menos. Vamos a ver cómo reaccionan los señores jueces de este combate. Recuerden que está pactado a 12, estamos en el quinto que acaba de finalizar. Estamos viendo las reiteraciones del último round. Y no hay mayores variantes. En la distancia, en esa distancia que se está mostrando ahora, es donde Zaragoza ha manejado la pelea y lo ha hecho con una gran facilidad. Creemos que el mexicano tuvo una clara ventaja en el segundo, tercero, cuarto y quinto round. Solamente el primero, que apareció equilibrado en la misma medida y en la misma dimensión en que los dos estuvieron estudiándose. A partir del segundo round, Zaragoza ya con un plan perfectamente trazado, comenzó a dominar las acciones y ahora es indudablemente el dueño del cuadrado. Sonó el silbato, segundos afuera, suena la campana, estamos en el sexto, amigo. Vamos exactamente a mitad de la pelea pactada a 12. Falla ahí tremendamente el coreano y buena derecha. Ese llave de derecha entrando clarísimo, nítidamente a la humanidad del retador coreano. Cheung-Hung Lee, el campeón del mundo, Daniel Zaragoza, completo control del combate. Todo lo que envía llega a destino, por lo menos casi todo. Le ven inclusive en malas condiciones al retador y el campeón del mundo está, pero prácticamente sin muestras de lo que envía el coreano. Nuestra magnífica defensa, buen manejo del ring, el campeón del mundo. Por supuesto, en adición de la velocidad de manos y de piernas que muestra en el cuadro. Aquí sacó una buena izquierda al retador, pero inmediatamente retrocede pegando el campeón del mundo, Daniel Zaragoza. Con una sólida izquierda cuando ingresaban al clinch. Otra izquierda más. Con la iniciativa y con los mejores golpes, sacando mejor las manos del campeón del mundo. Quizá es tan fácil la pelea en este momento para Zaragoza, que el problema más grave que puede tener es engorocinarse. Es decir, el ver tanta facilidad en los blancos para disparar, que puede él ser el creador de una pelea desordenada que favorecería indudablemente a él. Mientras él salga primero con esa derecha en punta y luego vuelva con la izquierda, incluso como lo hizo en un par de ocasiones, evidentemente lo suyo va a tener sentido, coherencia y prolijidad. Que es lo que ha demostrado a lo largo de esta pelea. Sigue recibiendo castigos retados. Pero miren ustedes, ¿cómo entran los golpes? No muestran necesariamente... No necesariamente muestran un buen sistema defensivo ahí en toda una buena izquierda del retador. Pero replique inmediatamente el campeón del mundo y entran al intercambio de golpes. El público se emociona, pero el campeón del mundo controlando muy bien la situación. Todo el mundo está expectante, tratando de ver un golpe de Lee, un milagroso golpe, que pueda cambiar la historia de esta pelea. Es un hombre muy experimentado, Zaragoza. Recuerden ustedes que fue campeón de la categoría gallo, que dejó ese título en manos de Happy Lora. Y ahí vuelve otra vez a admirar ampliamente el combate, tras el arresto físico que tuvo Lee para tratar de cambiar un poco el curso de esta pelea. En el Zaragoza, ganó este título de Super Gallo a Carlos Zarate. Bueno, en la campana, amigos, ha finalizado el sexto asalto. Recuerden, esto está pactado a 12 rounds. Título mundial, Super Gallo, Consejo Mundial. Daniel Zaragoza, el mexicano de los pantalones amarillos, el campeón del mundo. Ante este retador número uno, Chen Hung Lee, de Corea. Esta es una de las escenas de este sexto round que terminamos de ver. El más feliz para Lee, después de bastantes capítulos, teniendo en cuenta que el que comenzó a conectar una mano, que conmovió a Zaragoza y le propició claramente la oportunidad de ir hacia arriba, de entusiasmar algo al público. Pero de cualquier manera, siempre el dominio fue de Zaragoza. Sabían ustedes con qué facilidad entra y sale y vuelve con esa derecha cruzada que encuentra siempre el blanco predilecto, es decir, el mentón de su rival. ¿Acaso le haya faltado un poco de potencia al mexicano para definir categóricamente esta pelea que le es absolutamente favorable? De los seis rounds, según nuestro criterio, ganó con claridad cinco. Ingresamos al séptimo asalto. Inmediatamente sale lanzando golpes el campeón del mundo. Ya colocó dos, muy temprano. Buen gancho de izquierda. Muy desordenado, Che Hung Lee, y descuida mucho su guardia defensiva y le penetra todo lo que envía el campeón del mundo. Mire, otra sola izquierda, también la derecha. Claro, los orientales en boxeo históricamente han hecho un culto a la valentía, a luchar contra la adversidad, a la entrega física. Ese quizá ha sido el atributo más saliente de todos los gozadores orientales. Y eso es lo que está exponiendo en este cuadrado Lee. Pero es muy poco frente a un rival que técnicamente está dotado, que conoce bien el oficio, que sabe cuál es el plan de pelea que ha salido a cumplir y lo está haciendo a la perfección. Todo ingresa, todo lo que entra, todo llega a destino, todo lo que envía el campeón del mundo. Izquierda, derechas, con el jab de derecha. Miren que ustedes, en el intercambio siempre sale airoso el campeón del mundo, Daniel Zaragoza. Amplio dominador de este combate en nuestra modesta opinión. Claro, ya a esta altura es una verdadera turma, una paliza, la que está dando Zaragoza. Y salvo esos golpes boleados por parte de Lee, lo suyo sigue siendo monocorda, repetido y sin variantes. Vamos a ver si de casualidad consigue el coreano meter una mano que pueda cambiar o equilibrar en algo esta pelea que es ampliamente favorable al campeón del mundo. Otra izquierda, ya se entró. Durísima, ¿eh? Izquierda hacia derecha y todo ingresa. Mucho calor en... ...Yongchun City, en Corea del Sur. Sólida izquierda. Y a propósito de la temperatura, Tony, habrá que ver si el desgaste físico que tiene Zaragoza lo puede afectar en la falta de oxígeno en los últimos rounds. Ahí chocaron las cabezas involuntariamente en la misma proporción en que Lee va hacia adelante con la cabeza. A buscarle evidencias del árbitro. Claro, pero además el árbitro es un poco el cómplice de esta situación porque ha permitido el desplazamiento de la cabeza hacia adelante de Lee. Vean ustedes, en qué peligrosidad el coreano ha ido siempre con la cabeza hacia adelante. El intercambio de golpes, como siempre. La mejor parte la lleva el campeón del mundo. El ímpetu, la agresividad, el entusiasmo y nada más del retador. El intercambio, en torno hay todos, buenos golpes, pero no todos llegan al destino. A pesar del entusiasmo del público. El campeón... ...buena poesía. Campeando el temporal cuando está finalizando el asalto. Amigos, esto es Deportes, Telemundo. Gran campeón del mundo de México, Daniel Zaragoza, cuando se reinicia el combate. Bueno, pues sí, el público se entusiasma alentando al retador local, Cheo Chung Lee. Reclamó un golpe bajo ahora, el árbitro lo vio. Reclamó un golpe bajo Lee. De cualquier forma, creo que Zaragoza ha perdido el ritmo inicial. Está cambiando más golpes, la pelea está más desordenada. Ha dejado de caminar con la rapidez o la movilidad no es la misma de antes del campeón del mundo. Y eso permite que se acerque un poco más con sus golpes goleados, Lee. Entusiasmando al público. Y quizá equilibrando en algo una pelea que le es absolutamente desfavorable. Pero ese cambio de golpes no es el que favorece precisamente a Zaragoza. Ahí entraron dos buenos golpes. La izquierda y la derecha. Recibieron instrucciones. El coreano que tiene que salir a colocar mejores golpes. Y eso es lo que está haciendo. Inclusive tomando la iniciativa. Ahí entró una sólida izquierda al campeón del mundo. Haciendo retroceder a Chen Hung Lee. Y otra izquierda y otra derecha también. Y otra sólida izquierda del campeón del mundo, Daniel Zaragoza. Y cómo falla el retador. A pesar del entusiasmo del público. Lógicamente parcializados al retador. Izquierda y derecha y todo entra. Además, realmente, la para todas con las caras. Y es un grave porque además no tiene ni siquiera la intención de evitarla. Él sabe que va a venir, espera confiado y la recibe. La asimila y sigue adelante. Una sensación que está sangrando Zaragoza. Porque ahí aparece la mancha de sangre. Pero ahí está. Parece que está sangrando de la boca el retador Chen Hung Lee. El público se entusiasma, buscan. Y aquí sí, dos golpes buenísimos. Y tres también del retador Chen Hung Lee. Lógicamente entusiasmándose el público que coma las instalaciones de este coliseo. En la ciudad de Chowchung City, en Corea del Sur. Con la izquierda ahí del campeón del mundo. Replica el retador que ahora toma la iniciativa y busca descontar. Ahí, encerrado, ahí arrinconado, está equivocado Zaragoza. Trabaja para su rival. Esa zona media le es favorable a Lee. Que de cualquier manera no ha sacado una gran ventaja. Pero ha cumplido el mejor desempeño de todo el combate. Aunque sigue recibiendo en cantidad, lo suyo se aproximó por lo menos a una intención ofensiva. El público se entusiasma cuando hay un esporádico golpe que coloca el retador. Sin embargo, después viene el campeón del mundo. Y a dieste y siniestra, izquierda, derecha, así. Todas ingresan. Miren ustedes, esta sólida izquierda hizo retroceder al retador. El árbitro percibe siempre a Lee Zaragoza. Él dice que no hay recriminaciones para el coreano. Pero al margen de eso, ahí vuelve otra vez toda la normalidad. Suena la campana y termina otro doloroso capítulo para Lee que asomó en un instante con posibilidades en la medida en que Daniel Zaragoza quedó enganchado en las cuerdas, que no tuvo oxígeno para salir de allí, que no siguió caminando lateralmente y que recibió los golpes más duros de esta pelea. Hay una clara ventaja para el campeón. Vean el anuncio de la mano del coreano de dónde sale. Prácticamente empuja con las manos. Esa es la mano que más le dolió a Zaragoza. Esa derecha en punta, pero vuelve a rehacerse. Y en ese sector y en esa posición es donde salió evidentemente perjudicado. Luego volvió a trabajar sobre el centro del ring con la derecha en punta, volviendo con la izquierda cruzada y comenzó otra vez a manejar, en base a su ductilidad, con una gran facilidad, el trámite de la pelea que le sigue siendo favorable. De cualquier forma, con algo de generosidad vamos a entender que este fue un round empatado. Se reinicia el combate, ingresamos al noveno. Recibiendo muchas instrucciones al retador en su esquina. Zaragoza también, buena izquierda ahí del retador. Zaragoza nuevamente sale con ese jab de derecha, abriéndose camino, fallando mucho el retador coreano. Una buena derecha del campeón del mundo, Daniel Zaragoza. Izquierda y también derecha. Ya manteniendo la distancia, que es lo atinado, lo ideal para el campeón del mundo. Inexplicablemente, en el pasado round, en el octavo, se quedó entre las cuerdas y recibió algunos golpes, pero reaccionó en forma espléndida y salió airoso en el octavo asalto. Esto está pactado a 12 amigos. Esto es título mundial super gallo, 122 libras, consejo mundial de boxeo. Vamos a la ciudad de Jochun City, en Corea del Sur. Un gran desgaste físico de los dos. La pelea muy dura, muy áspera. Hay una gran entrega por parte de los dos boxeadores. La noche es calurosa, quiere decir que eso obliga a un sacrificio mucho mayor. Está muy bien preparado Zaragoza, por lo menos, en lo que va de la pelea se ha movido con sentido y con coherencia. Y claro, el posgrita coreano ha demostrado una vez más una valentía encomiable. Pero esa valentía no está reservada para el boxeo. Así es. Sino para los anatórios, ¿no? Así es. Este buen golpe colocó en la retirada el campeón del mundo, una sólida izquierda. Está sangrando de la boca el retador Lee. Ponen amigos en Deportes Telemundo la próxima semana. Otra pelea por el título mundial Sanabria de Venezuela se enfrenta al colombiano Fuentes desde Bucaramanga. Claro, no lo amonesta, pero amonesta al campeón del mundo cuando generalmente el que ha metido la cabeza ha sido el retador coreano. Sacó una buena izquierda en el entrevero y sacó otra más que no llegó a destino. Mejor movilidad de cintura tiene el campeón del mundo aquí entre una buena derecha el retador. Mucho de lo que envía Lee al retador pues no necesariamente llega a destino. Esta derecha sí lo hizo. Y esta también. Me explican, la gente se queda contra las cuerdas el campeón del mundo y ahí es lo que le conviene precisamente el retador Lee. No va a ser un hecho mucho más positivo en esta pelea. Ninguno de los dos y especialmente el campeón apeló al Klins para trabar la pelea, para ensuciar el trámite de la misma. Zaragoza podría comenzar a tomarse un poco más para quitarle ritmo a su rival que valientemente va arriba empujado por una fanaticada que no afloja pero se ha cansado de pegar Zaragoza. Yo creo que está más cansado de pegar que de moverse o recibir. Así es, indudablemente. Inclusive abre la boca lo cual es visible muestra de cansancio. Miren ustedes, cómo entran esos golpes que esta pelea fuese en México estaría delirando el coliseo. En Alacampana, amigos, finaliza el asalto, el noveno, y bueno, pues ahí ambos gladiadores en sus respectivas esquinas. Aquí está el retador recibiendo instrucciones y lógicamente las instrucciones tienen que ser de que saque más las manos y que, bueno, que apunte un poquito mejor. Claro, de cualquier forma, el trámite le sigue favoreciendo a Daniel Zaragoza. Un muy buen combate, una tarea inteligente, coherente. Por momentos se desborda él también y entra en el cambio de golpes. Esa derecha no llegó y se le fue tan festejada. Observen ustedes. Él también se desordena y entra en ese desborde que evidentemente no le conviene, pero vuelve casi repetidamente a tomar la iniciativa con ingresos y salidas rápidas de la zona media manejando la pelea a voluntad. Él sigue siendo el protagonista fundamental. De él todo depende, el golpear y el moverse. Su rival simplemente se ha convertido un poco en el acompañante del espectáculo. Ingresamos al décimo asalto, amigos. Esto está pactado a 12 títulos mundial. Super Gallo, Consejo Mundial, 122 libras. El campeón del mundo de México, Daniel Zaragoza, con los pantalones amarillos. Chukungui, retador número uno, con los pantalones azules. Un golpe que lo corretador ahí. Estejano por la concurrencia, lógicamente, parcializada con un retalón. El cambio de golpes, Daniel recibiendo un gancho a derecha al campeón del mundo. Mejor movilidad, mejor manejo del rin del campeón del mundo, mejores movimientos de cintura, mejor poder defensivo también. No tiene cintura el retador. Recibe muchísimo, por lo menos ha recibido muchísimo durante todo el transcurso del campeón. El retador tiene como arma ofensiva los golpes abiertos que necesita fundamentalmente echarlos en la media distancia o en la corta distancia. En la medida en que Zaragoza no le dé esa posibilidad en cuanto a la distancia, lo suyo deja de ser importante y pasa a ser absolutamente opacto. Porque lo reiteramos, él va a seguir recibiendo la medida en que vaya hacia adelante. Y tiene que ir hacia adelante porque son solamente golpes abiertos de izquierda y derecha, golpes giratorios para tratar de alcanzar a su rival que no se deja tomar. Cabezazo clarísimo del retador. Salió muy bien el campeón del mundo repartiendo golpes de izquierda y derecha. Y todos llegaron a destino. Evidentemente Liga ha sido más peligroso por la cabeza que por los puntos. Recuerden, amigos, mantengan ustedes la sintonía. Después viene el segmento de los peloteos hispanos de béisbol en las grandes ligas. Recuerden el término de este round. Tomen ustedes un lápiz, un papel, apunten el apartado postal de Deportes. Telemundo solicita en su camiseta recordatoria de este programa que va a ustedes con mucho cariño. Aquí al intercambio de golpes se anima al público. Buena izquierda, buena derecha, el retador. Recibiendo y soportando bien el campeón del mundo contra las cuerdas. Error del campeón del mundo. Ese cambio de golpes lo perjudica. Eso es lo que busca el coreano. Bueno, ahí está su posibilidad. Metió las mejores manos. Se ha quedado Zaragoza. Parece falco de oxígeno con la boca entreabierta. No ha pelado a trabar. Está con la guardia baja. Una falla técnica muy grave para Zaragoza que se ha autocomplicado en este cambio de golpes innecesarios que lo han mostrado potencialmente superior al I y que ha festejado el público. Gran derecha de Zaragoza. Buena derecha, el retador. Y otra vez al asedio a repartir izquierdas y derechas. Otra buena derecha de Lee, el retador coreano. Lo mejor de Lee en toda la pelea, ¿eh? Suena la campana, amigos. Esto es Deportes Telemundo. Un Siri en Corea del Sur, amigos. Ingresamos al décimo primer asalto de este título mundial. El público vibrando aquí en este coliseo. Título mundial Super Gallo versión Consejo Mundial de Boxeo. 122 libras. El campeón del mundo con los pantalones amarillos de México, Daniel Zaragoza. El retador de Corea. El número uno del Consejo Mundial, Chew Hung Lee. Cresaron a este onceavo asalto sacando las manos y repartiendo a ambos. Lo espera ahí el campeón del mundo. Saca a la izquierda, remata a la derecha. Ambos pequeños gladiadores en el centro del cuadrilátero. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Saque, saque, saque, saque! Escuchamos ahí la esquina de Zaragoza. ¡Saque las manos, saque las manos! Claro, en la medida en que quede quieto Zaragoza, el desborde del coreano se va a hacer sentir porque el público lo empuja hacia adelante. Está buscando prácticamente un milagro de definición en los últimos dos capítulos. Si hasta ahora eran arrestos físicos los del coreano, se imaginan ustedes en los últimos minutos de la pelea lo que puede ser. Vamos, pone la cabeza adelante el coreano. Aquí una buena derecha en el gancho perfecto del campeón del mundo. Sacando las manos el coreano, es verdad, pero recibiendo mucho cuero también. Ha dejado de sacar la derecha en punta a Zaragoza que era el golpe que mantenía el coreano a distancia. ¿Ve? Él ingresa con la guardia baja a cambiar golpes inexplicablemente en su deterioro frente a un rival que él donde mejores posibilidades tiene. El árbitro interviene después del clinch y nuevamente al asedio el campeón del mundo sacando las manos obdeciendo a su esquina. Está sangrando por la oreja el campeón del mundo aparentemente o es la boca sangrante del retador. Una sólida izquierda que envió ahí el campeón del mundo Daniel Zaragoza al mexicano. Vean ustedes qué diferente es la pelea en estos momentos a lo que fue durante los siete u ocho primeros ramos. Ahora aparece el coreano hasta con posibilidades porque pese a seguir llevando la peor parte lo suyo es esto en la lucha fragorosa en la dureza es el cambio de golpes desbordando recibiendo tomando y dando pero otra vez se impone la frialdad de Zaragoza en los momentos culminantes. De cualquier manera ese estar arrinconado lo perjudica al campeón del mundo. Se torna la pelea dramática amigos cuando vibra este coliseo en Corea del Sur buena derecha del campeón del mundo sigue sacando las manos y arremetiendo a base de entusiasmo con ese ímpetu de los boxeadores orientales Cheo Hung Lee público vibrando en el coliseo ambos boxeadores cansados. El calzario se hace notar mucho más en Zaragoza que entendemos debe trabajar más técnicamente porque tiene con qué hacerlo. El coreano en su afán de desbordarse va hacia arriba y vean ustedes se está llevando la mejor parte en este momento y aplaudido por el público esto puede ser fundamental para el concepto de los jurados. Se juega ahora el momento de la verdad. Recuerden ustedes que los dos últimos asaltos de una pelea por el título mundial son importantísimos ambos boxeadores sangrando y bueno los dos últimos golpes en el décimo primer asalto fueron enviados por el retador coreano Cheo Hung Lee y llegaron a destino y aquí está el campeón del mundo recibiendo instrucciones de su esquina y lógicamente miren ustedes ahí el estilo muy oriental muy coreano pues aquí están alentando al retador cuando presenciamos ahora reiteración de la CISI miren estos fueron los últimos golpes del asalto ahí fue parece que le hizo daño en la oreja izquierda al campeón del mundo ahí fue donde se cortó la oreja creo que más que con el guante con la costura que cierra el guante porque el golpe pasó de largo y así fue donde sintió el impacto el todo o nada este es el último asalto amigo título mundial super gallo consejo mundial de boxeo a ambos boxeadores en el centro del cuadrilátero vibrando este coliseo en Corea del Sur sacando las manos a ambos boxeadores buena izquierda del campeón del mundo el ya funcionando muy bien replicando el retador emotivo dramático se ha tornado el combate amigos estamos en el último asalto esto es deportes telemundo sale otra vez a Zaragoza a buscar el cambio de golpes que a él lo perjudica de pronto aparece otra vez con la derecha en punta y cruzada a la izquierda que es donde le ha dado evidentemente mayores resultados la pelea es durísima es áspera es una verdadera batalla yo creo que tiene que haber conformado a todos por igual porque el espectáculo realmente fue durísimo y del agrado de los espectadores el público vean en el estadio está siguiendo todo con un gran interés entrega total por parte de ambos gladiadores título mundial amigos del consejo mundial super gallo el campeón del mundo comenzó muy bien 7-8 rounds todos a favor de él el retador coreano bueno pues alentado incondicionalmente por esta gran cantidad de fanáticos que inclusive con la mano le dice sigue dando buena izquierda ahí del retador Lee le explica el campeón del mundo visiblemente cansados ambos se está jugando Zaragoza innecesariamente en ese cambio de golpes que puede ser fatal aún en el último instante de la pelea sigue siendo él quien domina pero está con la guardia baja inexplicablemente ven hacia adelante le dice bueno más de lo que claro pero es que entra con la cabeza adelante y eso es lo que se queja Zaragoza le dice ven para que para que reciba si eso es lo que está haciendo repartiendo distribuyendo golpes izquierdas y derechas el campeón del mundo Daniel Zaragoza cuando muestra de valentía en un lugar tan lejano de su país Natala ahí está el mexicano izquierdas y derechas claro Zaragoza muy valiente ahora pero poco inteligente está jugando una corona del mundo a un cambio un toma y recibe que es muy peligroso para cualquiera el coreano con sus limitaciones ha ido adelante y lo suyo ya es realmente muy ponderable en la medida en que recibió y siguió yendo hacia adelante ahora el campeón del mundo haciéndolo lógico tiene que retroceder y esperar y repartir por supuesto está finalizando el combate amigos el dramatismo aquí en este coliseo en Corea del Sur estamos en el centro una pelea de entrega total buena derecha del retador un espectáculo realmente inolvidable para quien nos presenciara al final y ahora si sonó la campana termina el combate amigos y los señores jueces estarán haciendo exactamente lo que estuvo Alberto que es bueno pues computando claro yo creo que evidentemente usted estará de acuerdo con nosotros en que la pelea le fue ampliamente favorable a Daniel Zaragoza que ganó con una gran claridad de puntos ganó prácticamente del segundo al sexto capítulo los cinco capítulos con una gran facilidad creo que el único capítulo que le favoreció al boxeador coreano fue el décimo en donde se equivocó Zaragoza que en la medida en que prefirió cambiar golpes en la media distancia por jugarse definitivamente en la zona larga donde le era absolutamente favorable la cosa complicó la pelea dio una muestra de gran valentía una estupenda muestra de guapesa pero creo que en la misma medida en que mostró guapesa fue perdiendo inteligencia para nosotros ganó Zaragoza por cinco puntos pediste ese empate en los dos últimos exaltos vamos a ver inmediatamente vamos a regresar a Corea del Sur para ver qué cosa es lo que dicen los señores jueces aquí está el anunciador oficial miren ustedes están indicando empate empate por consiguiente Daniel Zaragoza continúa como campeón del mundo ¿qué te parece? estupendo yo creo que esto es lo que le hace más la opción no es nuevo en Corea de cualquier forma cada día son menos los que van a Corea a jugar una corona pero evidentemente aquel viejo dicho de que hay que ganar por nocaut o por muerte en Corea de lo contrario es imposible